Hola, muy buenas tardes, nos encontramos en Notus, recuerda nos encontramos en www.notus.com.mx y el día de hoy tenemos un super paisaje, nos encontramos en el municipio de Valle de Santiago, al fondo, si se alcanza a observar tenemos lo que es el Cerro del Culiacán y la parroquia principal y a mi costado, uno de los personajes que ha dado pauta al cambio de Valle de Santiago, presidente municipal. Gracias César. Un gusto, ya estuvimos en tu informe de actividades, en este informe de actividades creo que me fue muy grato ver tantas personas, realmente no se cuanta gente era, pero de principio a fin estuvieron escuchando, pues no las propuestas, sino las acciones ya cumplidas que se han hecho en este segundo año de actividades, has cumplido, que te falta, cual ha sido tu sueño desde que empezaste. Claro, eso, muchas gracias. Gracias, primero que nada agradecerte tu presencia en el informe que fue el día de ayer y el día de hoy en esta entrevista con este paisaje tan bonito que tenemos en Valle de Santiago, yo estoy seguro que con el informe de ayer se pudo dar cuenta a la gente mediante pues rendir cuentas a toda la ciudadanía en que hemos estado utilizando los recursos en que hemos estado invirtiendo estos casi dos años de trabajo para poder mejorar la vida de las familias. Yo te puedo comentar que cuando estuvimos en la campaña a mí me lastimó mucho ver que muchas familias todavía carecían de drenaje, de agua potable, de servicios básicos y que era una necesidad, una urgencia poder atender a estas personas. Principalmente estuvimos atendiendo obras de servicios básicos, drenaje, electrificaciones, agua potable y sobre todo programas sociales de desarrollo social ya que muchas familias estaban gastando mucho dinero en gas, en electricidad y nos dimos cuenta que incluso en algunos lados la gente estaba calentando el agua con leña y en algunos casos con cisternas de esas eléctricas, llenaban la cubeta y metían la cisterna eléctrica en el agua. Perdón que te interrumpa presidente, una gran noticia ayer el gobernador vio, ¿no? Dijo que si tú le ponías mil calentadores, él te ponía otros mil. ¿Es correcto? Este, de verdad que el gobernador vio el efecto que tenía estos apoyos sociales de calentadores y te comentaba que muchas familias calentaban el agua con cisternas, con resistencias eléctricas, lo cual te genera, pues no gastas gas, gastas luz. Entonces eso te generaba, a la gente le generaba un gasto excesivo. Entonces con estos apoyos de calentadores solares estoy seguro que a la gente les va a beneficiar muchísimo en la economía, además de que pues estuvimos apoyando con estufas ecológicas, con programas sociales de ampliaciones de vivienda, Pinta tu entorno. Y también a través del DIF estuvimos apoyando a más de 450 familias con casas, recámaras adicionales, baños, cocinas. Estamos nosotros, la verdad, muy satisfechos por el trabajo hasta hoy alcanzado y sobre todo por lo que falta por hacer. Yo estoy seguro que con las acciones que vienen estaremos cubriendo todavía más expectativas de la ciudadanía. Lo que comentabas al principio, con la asistencia del día de ayer, a nosotros nos llena de, primero que nada, de agradecimiento, de gratitud, pero también de mucho compromiso. Yo te puedo decir que el día de hoy, con el evento que tuvimos ayer, el día de hoy yo me levanté con más ánimo de seguir trabajando, de verdad. De recibir a la gente como siempre se le ha recibido en una presidencia con las puertas abiertas, que el despacho del presidente no sea un lugar donde se encuentre la gente con una puerta cerrada y donde no se le recibe. Al contrario, tener las puertas abiertas para poder recibirlos, para poder atenderlos, poder escucharlos. Para magnificar esto, porque mucha gente nosotros a través de Notu nos sigue fuera de lo que es el municipio de Valle de Santiago. ¿Cuántas comunidades tiene y esto, a cuánta gente está beneficiando? Mira, nosotros en Valle de Santiago tenemos 156 comunidades. Por medio de los apoyos de casas del DIF, ampliaciones de vivienda, etcétera, hemos estado llegando prácticamente a la totalidad de las comunidades. El día de hoy se hizo el cierre de la entrega de las casas que se hacen a través del DIF. Y el día de hoy estuvimos llegando a 70 comunidades, pero el año pasado estuvimos llegando aproximadamente a 100. Entonces, tan solo el año pasado y hoy, llegamos al total de las comunidades. Y falta todavía con lo que vamos a cerrar el año. Por ahí vi que también en materia de obra pública en general ha sido una gran cantidad de recursos, parece que más de 200 millones, si no me equivoco. Es correcto. Hemos invertido más de 215 millones en obra pública. Entre esta infraestructura también vi que la parte educativa ha sido muy importante. Platícame un poquito de esto. Sí, mira, te puedo comentar que hemos invertido más de 8 millones en becas. En becas, tenemos dos tipos de becas en el municipio. Becas como premio a los estudiantes con un nivel académico de excelencia, 4 millones. Y otros 4 millones para becas de niños o estudiantes que están en una situación de riesgo de abandonar la escuela por su situación económica. Entonces, pues estamos llegando a estos dos sectores de la población. Uno becas por promedio y otro becas por estímulo. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa comercial y ahorita seguimos platicando con el alcalde Manuel. Un cambio siempre lleva a otro cambio. Estamos preparados para innovar. Aquí desarrollamos ideas que beneficien a todos. Porque aquí generamos conocimiento para transformar nuestro entorno. Bueno, seguimos aquí disfrutando de una hermosa tarde en el municipio de Valle de Santiago. Les recuerdo que nos encontramos en www.notus.com.mx En el municipio de Irapuato, pero ya estamos teniendo cobertura en diferentes municipios del estado de Guanajuato. También les hemos mencionado de nuestro impreso Notus, que se encuentra en los municipios de Pénjamo, Abasolo e Irapuato con un tiraje de 20.000 ejemplares repartidos casa a casa. Y próximamente les daremos algunas sorpresas con otras revistas que tenemos ya en Puerta, que es parte del crecimiento que hemos avanzado en estos cuatro años del que tiene el medio. Y seguimos platicando con el alcalde Manuel Granados. Ya me corrigió por ahí. Porque nos está recibiendo muy bien en este municipio. Un municipio muy bonito en el que tiene una gran alameda, un jardín hermoso, unas catedrales, unos templos muy, muy, muy bonitos. Pero, presidente, en el tema social, ¿cómo te han ido las cosas? Porque aquí lo podemos partir en dos vertientes. Desarrollo social y el DIF municipal. Sí, claro. Mira, te comento que nosotros estamos trabajando en coordinación y en equipo con el gobernador a través de la estrategia que es el programa Impulso Social. A través de este programa de Impulso Social nosotros estamos llegando a las personas que más lo necesitan. Nosotros en el Valle de Santiago tenemos un total de casi 150.000 habitantes. Y nosotros en estos dos años de gobierno, con los programas sociales, hemos llegado a 15.550 personas. Contra calentadores solares, estufas ecológicas, cisternas, pintura. De verdad que es una inversión bastante importante. 17.800.000 pesos en programas sociales. Esto de acuerdo al trabajo que estamos haciendo en equipo con el programa Impulso, con el gobernador. Ya que el estado de Guanajuato y en especial Valle de Santiago, tenemos un sector de la población que requería y pedía todos estos tipos de apoyos. Y estoy seguro que se les ha cambiado la vida a las personas. Más allá del dinero, ¿cómo percibes, cómo es el cambio en las familias? Porque posiblemente esto se refleja en seguridad, en menor analfabetismo. ¿Cómo tú has visto el cambio que me ha hecho? Yo lo he notado mucho en las visitas que hacemos. Tenemos un programa de cercanía con la gente que se llama Alcalde en tu Colonia, Alcalde en tu Comunidad. A través de este programa nosotros tenemos una cercanía con la gente. Te puedo decir que estoy orgulloso de la administración, de mis compañeros que están trabajando conmigo, de mi gente de equipo de trabajo, ya que trabajamos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Pero a las 4 de la tarde no se van a descansar. O sea, a las 5 empieza Alcalde en tu Colonia. Vamos a la Colonia, vamos a la comunidad, atendemos a la gente, la visitamos. Visitamos, si en la Colonia hubo un beneficiario de calentador solar, de estufa ecológica, ampliación de vivienda, etc. Vamos, visitamos al beneficiario, lo visitamos, lo saludamos, le preguntamos cómo ha estado funcionando el apoyo que se le dio. Que esté funcionando correctamente, que la ampliación de vivienda que se le dio esté bien construida. Que estén las obras y los apoyos que se han dado de calidad. Y recorremos a la comunidad, caminando, saludando a la gente, puerta por puerta. Culminamos el recorrido en el jardín principal, donde ponemos módulos. Y en cada módulo hay una dependencia de servicios públicos, de obra pública, de todos los servicios que presta el municipio. De esta forma nosotros tenemos un contacto directo con la gente. Entonces, yo estoy muy satisfecho porque esto ha implicado un trabajo adicional de todos. Porque después de las cuatro, que es la hora de salir, no se van a descansar. Me acompañan a la gira de Alcalde en Tupolonia. Y esta gira, pues son dos o tres veces por semana. Ahorita, por cuestión del informe, se suspendió una semana. Pero inmediatamente después, seguimos con la actividad. Más allá de, todavía de esto, vámonos un poquito más al fondo. Hace dos años que andabas, pues buscando a lo mejor ser el presidente municipal de Valle de Santiago. ¿En qué soñabas? Y ese sueño, ¿cómo lo has visto reflejado? ¿Cómo ha sido, decir, yo me imaginaba un Valle de Santiago de esta forma? ¿Cuál ha sido tu sello? Mira, el sello de Manuel Granados es, primero que nada, darle un nuevo rostro Valle de Santiago. El rostro de la industria. Yo vengo del sector empresarial. Quería darle un rostro más industrial, porque los trabajadores del campo nos estábamos dando cuenta que los hijos de los trabajadores del campo eran chavos que estaban ya acudiendo a la telesecundaria, al telebachillerato. Entonces eran muchachos que ya aspiraban a trabajar en otro lugar que no fuera bajo el rayo del sol. Entonces, yo veía un Valle de Santiago con un enfoque más industrial, pero también reforzar el apoyo a los comerciantes locales, y sobre todo ver un Valle de Santiago con más oportunidades. Que los chavos que están saliendo de la universidad tecnológica tengan un lugar donde trabajar, tengan una opción diferente, además de trabajar en el campo. Y es una satisfacción el día de hoy que los chavos que están saliendo de las telesecundarias, de los bachilleratos tecnológicos, de la universidad de Uxovén, ya pueden tener una opción diferente para trabajar. Bueno, pues vamos una breve pausa, seguimos aquí platicando con el alcalde Manuel Granados en el hermoso municipio de Valle de Santiago. Yo creo que lo digo hermoso porque lo he visto, lo he vivido, lo he palpado a través de sus iglesias, de toda esta magia que existe porque hay un cerro que está en mis espaldas, que tiene tantas cosas, los cráteres, creo que Valle de Santiago a nivel mundial es conocido por esos cráteres. En un momento regresamos. Un cambio siempre lleva a otro cambio. Estamos preparados para innovar. Aquí desarrollamos ideas que beneficien a todos. Porque aquí generamos conocimiento para transformar nuestro entorno. Bueno, seguimos transmitiendo aquí en el municipio de Valle de Santiago. Recuerden, nos pueden también seguir a través de radio, en Emplay Radio. Todos los días la programación es muy diferente que estamos haciendo en Emplay Radio. Sigue los programas, tenemos un programa de cocina, un programa del cuidado de los animales, tenemos un programa musical. También nos pueden seguir a través de Notus Televisión con Diálogos a Fondo, con Ramón Díaz de León. También tenemos ahí la parte del doctor Valeriano Fuentes, a quien le mandamos un cordial saludo. Y seguimos platicando con el presidente Valle de Santiago Manuel Granados. Y que me gustaría que me dijeras, presidente, el tema lo que es empresarial, el tema económico. Porque vienes de ahí y hay un parque. Claro que sí. Te puedo comentar que hemos tenido un gobernador que se ha fijado mucho en Valle de Santiago. El día de hoy la muestra es que tenemos un parque industrial. Es un parque industrial que pues era un sueño y que gracias a Dios el gobernador nos apoyó con la gestión de este parque industrial. Y sobre todo con la atracción de empresas, de inversiones, ya que pues ya tienen una nueva forma de poder trabajar. Los jóvenes que están saliendo ya con una capacidad, una preparación técnica, ingenierías. Lo que nosotros queremos es que los jóvenes no solamente se conviertan en obreros de las empresas, sino que también dentro de Valle haya gente, muchachos, que puedan aspirar a tener cargos directivos dentro de las empresas. Tenemos la capacidad, tenemos una mano de obra bastante calificada. Te puedo decir que el tema del empleo pues es una estrategia que no es nada más municipal. En el gobierno del estado están trabajando estratégicamente para que todo el estado tenga esta oportunidad. Nosotros tenemos aquí el parque industrial, pero también tenemos cerca empresas como Mazda. Te puedo comentar que Mazda, el 25% de los trabajadores de Mazda es gente de Valle. Y la opinión que tienen los directivos es que la gente de Valle es excelente trabajadora, son muy responsables. Es una mano de obra súper calificada. Y cuando llegó el parque industrial aquí, pues empezaron a tener ya un trabajo más cerca. Entonces esto generó que las empresas como Mazda, como General Motors, ya les ofrecian un salario mejor a los trabajadores. O sea que el tema de que había bajos salarios ya estaba eliminándose porque la misma demanda de trabajadores llega a nuevos parques industriales, llegan nuevas empresas, empiezan a quererse robar a trabajadores de otras empresas que ya tienen capacitación. Entonces esto está generando que las empresas les mejoren los sueldos para que no se quieran ir a otra empresa a trabajar. Bueno, creo que el tiempo es muy corto y por eso te pregunto de muchos temas. Un tema que para mí me pareció muy prioritario y primordial en el informe del gobierno y que se notó mucho es tu esposa. Sí, sí. En el DIV municipal, tu esposa, con diferentes áreas, tus hijos. Por ahí, este, ¿para ti qué significa la familia? ¿Qué significa tu esposa? ¿Qué significa el DIV? Pues significa todo mi familia. Mi familia es mi motor, mi familia es mi energía para salir adelante, para seguir luchando, para seguir buscando los sueños que tenemos como vallenses, como ciudadanos. Y yo es lo que inculco en toda la gente que me viene a visitar, delegados, ciudadanos de las comunidades, que las obras que me piden, que las obras que me soliciten, sean enfocadas en mejorar la unidad familiar, mejorar la convivencia familiar, porque al final de cuentas, si nosotros generamos familias más unidas, familias con mayor satisfacción en todos los sentidos, hasta espiritual, emocional, estaremos generando una ciudad, una comunidad con menos violencia. Te quiero comentar que la violencia empieza en casa. Entonces, si nosotros generamos hogares más unidos, hogares donde se fomente el amor, la unidad, estaremos generando municipios más pacíficos. Para esto, el tema de la seguridad, ¿cómo andan las cosas? Por ahí vi que también hubo una inversión muy importante. Es correcto. Se han invertido más de 13 millones en temas de seguridad, entre ellos, pues la capacitación, que es lo más importante. Nuestros policías, nuestros muchachos, es gente muy capacitada, es gente con mucha cercanía social. Tenemos un programa de proximidad social, que esto, no te imaginas cómo le ha gustado a la gente. El día de hoy estuve yo platicando con dos personas de diferentes colonias, donde me vinieron a agradecer el trabajo de la proximidad social. Esta proximidad social del policía con la ciudadanía, de crear un policía amistoso, un policía que los va a cuidar, un policía que les va a ayudar a la seguridad, un policía cercano a la gente, esto genera una sensación de tranquilidad en la colonia, que el día de hoy lo platicé con dos personas, con dos grupitos de colonos. De verdad que ha dado muy buen resultado. Además de la inversión de 19 patrullas. Sí, ya lo vimos, que ya se todo. 19 patrullas, exacto. 19 patrullas, así de un trancazo, te lo juro que se nota bastante. Algo que creo que me pareció muy espectacular y maravilloso fue la parte cultural a través de la música. Ya el gobernador dio un anuncio muy importante para Valle de Santiago, con una orquesta que de hecho se la pediste y que ahí mismo parece que te la cumplió al instante. Claro que sí. Yo estoy seguro que el gobernador, cuando ve los resultados, cuando ve las intenciones, pero sobre todo los resultados de la gente, inmediatamente te dice que sí. Yo estoy seguro que con la orquesta que se formó, se movieron muchas almas, porque no es una cualquier orquesta, no es una orquesta de niños que sus papás los llevaban a clases de música, no. Son niños que se rescataron, que estaban en riesgo de perder la oportunidad de estudiar, que se querían poner ya a trabajar. Tú sabes en qué trabaja un niño. Pide una limosna, haciendo repartición de periódico, ese tipo de cosas. No podemos permitirlo. No podemos permitirlo. Entonces, a través del DIF estatal y del DIF municipal, hay un programa que se llama TEAM, que es Desarrollo Integral del Menor en Riesgo de Calle y en riesgo de integrarse a la actividad laboral. Y la señora Maru y mi esposa Rocío estuvieron platicando, estuvieron creando esta estrategia de darles un plus a estos niños. No nada más darles una beca para que sigan estudiando y darles escuela para padres a sus papás. Estuvimos viendo que, sobre todo mi esposa y la señora Maru estuvieron viendo que era necesario cambiarles la vida a estos chavos. Y mi esposa me platicó que tenía la intención de integrarlos, de enseñarles música, de enseñarles alguna habilidad que pudiera incluso servirles para, cuando fueran más grandes, que pudiera servirles para, pues, para trabajar. Porque un niño que aprende música, pues puede dedicarse el día de mañana ya a una actividad profesional en este sentido. Y de verdad que nos dimos una grata sorpresa que después de que eran niños que se la pasaban en la calle, después de las dos, tres de la tarde que se la pasaban en la calle, ahora son niños que se dedican tres horas al día a practicar la música. Mi esposa Rocío contrató a unos maestros del Conservatorio de Música de Celaya, les dieron clases, o sea, les da clases de música, los enseñan a leer partituras, los enseñan a ser músicos con toda la extensión de la palabra, y son niños que, después de que venían casi a fuerzas a clases de música, ahora vienen con todo el gusto. Y luego vas a tener una orquesta de cien integrantes. Cien. Exacto. Cien integrantes, cien instrumentos, y hay que recordarse al gobernador para que ya lo hice el compromiso y que ahora también mande los instrumentos de la manera más pronto, ¿no? Claro, yo estoy seguro que no tardan en llegar, el gobernador es, en cuanto nos dice algo, inmediatamente nos los manda. Te voy a hacer una pregunta incómoda, este, en el 2018 estamos a ver en las boletas. me vas a ver trabajando, yo soy una persona que toda la vida ha trabajado y me vas a ver trabajando, me vas a ver sirviendo a los demás, toda mi vida he servido, diferentes sectores de la población, y siempre vas a ver a un Manuel trabajando, en el 2018 y en el 2021 y en todos los años. ¿Te gustaría darle continuidad porque dicen los alcaldes que a veces con tres años no alcanzan? Es una situación que no depende de mí, yo estaré esperando pues a mi partido, a las autoridades electorales, yo estoy enfocado al 100% en mi trabajo, no me gusta despegarme, no me gusta distraerme en otras actividades más que en mi trabajo, yo estoy seguro que al ratito que salga de aquí tengo ya algunos otros compromisos que atreveré mañana igual y estaremos dedicados al 100% a cumplir con esta bonita tarea, este bonito servicio que es ser presidente municipal. Bueno, alcalde, yo creo que el tiempo se acortó, nos despedimos, gracias por abrirnos la puerta aquí en la presidencia, por abrirnos las puertas para venir a Valle de Santiago, espero que no sea la última ocasión, que ahora la siguiente vaya a Sanotus, conozcan nuestras instalaciones, perdón, y que pues nos des a conocer todas estas acciones y logros que se hacen y también a lo mejor cosas que han sido complicadas porque a veces la ciudadanía pues también tiene que conocer las dos partes, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, Esaúl, te agradezco mucho el espacio que me brindaste, sobre todo a la ciudadanía que vino el día de ayer, agradecerle, de verdad que tuvimos una asistencia de más de 7 mil personas, saludé a mucha gente que he visto a lo largo de estos dos años y a lo largo de toda mi vida, de verdad que es una satisfacción bien bonita el poder servir a personas que conozco de toda mi vida, tengo contacto yo con gente de las comunidades desde niño y el día de hoy que vienen y me visitan y me dicen yo te conocí desde que eras un niño, yo te conocí desde que desde que íbamos al rancho y te veíamos y que ahora llegan y me saludan y que me piden alguna obra, me piden algún servicio y yo te lo juro que lo hago con mucho gusto porque estoy atendiendo a mis amigos de toda la vida a tus amigos a tus vecinos exacto a toda la gente que conozco de toda la vida bueno pues con esto nos despedimos muchísimas gracias nuevamente presidente gracias gracias a la gente que nos ha visto que nos lee a través de notos y que nos escucha hasta luego no 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 Gracias por ver el video.